La noche del sábado se registró un grave accidente automovilístico en la colonia Montes, donde resultaron personas prensadas, lesionadas y se reportaron daños materiales de consideración. José Santos Castillo Urbina, de 34 años, quien conducía su vehículo Cherole Dabeo de color guindo, acompañado por su hermana Daisy Lisbeth Castillo, de 21 años. Después de vender pasteles, decidieron ir a comprar cena a un negocio cercano, ubicado en el par Vial Romance P en ese mismo sector. Mientras que esperaban su pedido, intentaron orillarse cuando una camioneta Rogue de color gris, manejada por Jesús Esteban N., lo impactó por detrás a gran velocidad. El fuerte choque lanzó el auto hacia adelante, impactándose contra un poste de concreto propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Ambas personas quedaron prensadas en el interior del auto y los bomberos utilizaron las tijeras de la vida para rescatar a las personas. Daisy Lisbeth Castillo fue reportada como estable, mientras que su hermano sería trasladado a Monterrey para que recibiera atención médica debido al estado de salud en el que se encuentra. Jesús Esteban fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales y será en un término en las 48 horas cuando se decide su situación jurídica.